muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos chicos a este resumen resumen resumidísimo de lo que viene a ser esta última citizen con de cada uno de sus paneles y es un resumen resumidísimo porque bueno cada uno de estos paneles o estas ponencias o estas exposiciones o como queréis llamarlo os la voy a ir trayendo a lo largo de la semana poquito a poco pues eso cada una de estas presentaciones y la información que en ella que se contiene y lo más importante etcétera pero hoy sólo va a ser un resumen rapidísimo resumidísimo y sin entrar en grandes detalles aparte de eso me gustaría añadir al final una opinión personal y una valoración y bueno y después de eso pues me gustaría ver qué opináis vosotros y leerlo en en los comentarios del vídeo así que nada pues dicho esto voy a ir empezando a hablar pues más o menos de qué se habló en cada una de estas presentaciones empezamos pues con la primera presentación que se llamaba life in the verse la cual o vida en el en el verso la cual bueno pues para mi gusto al final fue la más interesante aunque fue la primera y aún así nos pareció un poco floja bueno yo he dicho que las mis opiniones le iban a dar al final verdad bueno nada igual pues de qué se habló se habló de puntos de salto se habló de las estaciones pirata que vamos a ver en pairo se habló de los interiores de estas estaciones habló de habliose de planetas lunas de nubes volumétricas se habló también de la creación de los biomas un poquito de los puestos avanzados también los interiores de estos puestos y por último la demo jugable de qué es lo que se hacía en cada una de ellas entonces bueno pues los puntos de salto van a ser más y más más chulos de lo que hemos ya he visto ya hasta el momento en cuanto a las estaciones de pairo pues bueno van a ser parecidas a las que tenemos ahora pero van a estar más destruidas o van a estar retocadas en construcción o en bueno ya sabéis después en los interiores pues sobre todo darle un toque más en reparación un toque más totalmente destrozado zonas como grimex no van a ser la inspiración principal al fin y al cabo pues debería ser todo para más o menos así la cuestión de después en cuanto a las nubes volumétricas también nuevas zonas es que vamos a ver con los diferentes planetas creo que es en pairo 3 o pairo 4 si no recuerdo mal bueno pues una zona impresionante mira en pantalla tenemos ahora lo que vendría a ser la entrada la nueva entrada de estos puntos de salto bueno etcétera de todo esto bueno pues también se habló de los puestos avanzados de colonia ni colonia de los de las colonias vaya básicamente todo esto y es algo que ya hemos visto otras veces en los inside star citizen si los habéis estado siguiendo bueno pues estaréis bastante al día de cómo se dio en cuanto a esto no se dijo nada nuevo la verdad es que poco cuando os traiga ya la traducción de cada uno de los paneles pues ya entraremos un poquito más en detalle pero en principio eso y por último bueno pues esa demo jugable la cual mostraban diferentes caminos y diferentes maneras de a realizar una pequeña misión cosas interesantes bueno pues se veían en esas nubes no entrando en este yo creo que todas estas imágenes las vais a ver aquí mientras estoy haciendo el vídeo porque son las que he puesto de fondo así que eventualmente aparecerán pero bueno las nubes ya desde el sobrevolando piro 3 no la verdad es que muy bonita es una cosa espectacular después una mejora de rendimiento supuestamente bueno a todo esto hay que decir que ya se nos informó que para esta citzencon no habían preparado ningún tipo de herramienta especial ni ningún tipo de vídeo especial sino más bien habían utilizado todo lo que ya tenían lo cual puede sonar un poco tontuno a la vez que decepcionante cuando hemos visto que ostras es que esto no parece nada mágico pero por otra parte es la citzencon más real que hemos tenido pero bueno sigo con esto básicamente en este en este show en esta demo jugable no que nos han enseñado se veían como compraban algo que todavía no tenemos directa mesa de compraba directamente hablando con este npc algo que no todavía no tenemos no un artefacto no así muy diferente de los adeanos vale pues un artefacto que lo quería comprar la cuestión es que pues puedes llegar allí y comprarlo o irte bien perfecto o entrar por una puerta trasera sin que te vean e intentar robarlo o directamente matarla a todos matarlos a todos y salir de allí pitando lo cual puede ser interesante si te va a ese estilo de juego así que bueno pues muy bien básicamente esta sería como a partir de aquí esto fue el plato fuerte de la citzencon de hecho fue muy interesante aunque nos quedamos todos un poco bueno pues con ganas de más en cualquier caso vamos a hablar mucho más detenidamente de este gameplay no sé si cuando saque el vídeo de este panel o directamente vamos a hablar a sacar un vídeo aparte no solamente para hablar del gameplay y de todas las pequeñas características que pueden haber pasado por alto pero que son muy interesantes así que dicho esto bueno pues con esto terminaría el primer panel bueno después de este vídeo nos llegó el ship talk no vamos hablando de naves y bueno pues en este vídeo que hablaron precisamente empezaron hablando un poquito de esta 400 y que la tenéis ahora mismo en pantalla con una de las partes de mis partes favoritas no de toda la citzencon que son estos estas nubes estos cúmulos nimbo esa tormenta esa son todas las nubes etcétera no nos voy a contar más de hecho ya lo hablaremos más detenidamente ya lo he dicho no quiero ser pesado no quiero ser reiterativo pero mirar qué bonito joder bueno quitando esto a empezar a hablar de naves no empezamos por la origin 400 y esa nave que ya empezaron hubo han habido rumores no de esta nave durante muchísimo tiempo han enseñado una nave invisible no hay tal bueno ya pues por fin ya está por aquí está directamente va a estar volable para la 315 es decir si la compráis ya vais a poder volar con ella es una nave que compite en teoría con la constellation y la corsair no está ahí ahí es una multifunción es visualmente sé como muy elegante y lujosa ya sabéis este tipo de naves de la marca origin y bueno tiene una zona de carga después aparte tiene una bahía para guardar una moto principio no la x1 de origin pero que bueno que podrían caber otras motos tiene dos cubiertas no una inferior y después una superior bueno que está bastante bien no es multipropósito muy probablemente tendréis dentro de poquito en la ves express por si no lo habréis visto hasta el momento pues yo os lo traigo y bueno pues si la queréis comprar por warbond es decir dinero dinero fresco no sería por 220 dólares y sino pues 250 en la versión normal no hay una preguntas y respuestas de esta nave que también se podría ser un vistazo hoy también podemos traerla al canal aparte de esta nave se habló mucho de la anvil liberator básicamente imaginaros una plataforma con dos enormes motores uno cada lado bueno pues básicamente es un portanaves ligero que literalmente sirve para aportar naves de un punto a otro naves pequeñas que no puedan ir a hacer viajes largos puedes llevarlos de un de un lado a otro básicamente en tener en teoría con dos tripulantes bastaría no para para usar esta nave y aparte de esas tres naves que puede puede mover tiene 400 scu de carga y además en su parte interior puede transportar también vehículos lo cual bueno pues la puede convertir en una nave bastante interesante en cuanto a su jugabilidad porque estéticamente no es la nave que más ha gustado pero bueno que entre 500 y 575 dólares dependiendo de si es dinero fresco o no también se habló de la vanu merchantman la mano de chamán que ya sabéis que es la nave vanu por excelencia y una nave de las tres más esperadas por los jugadores desde hace ya bastante bastante tiempo si no no estoy poniendo imágenes no os preocupéis vamos a hablar detenidamente de cada una de estas naves en otros vídeos vale o sea que no nos vuelve de esto ya hablaremos de ello más tranquilamente en cuanto a la nave bueno dicen que es una de las naves más complicadas de desarrollar hasta el momento podríamos decir que bueno tiene una enorme cantidad de scu aunque ha bajado de su diseño original estamos haría estaremos hablando de unos 2800 scu lo cual pues podría ser una locura aparte tiene dos cañones de tamaño 8 tiene torretas tiene bueno una zona de mercado tiene una zona bonesta esta nave es impresionante ya hablaremos de ella más detenidamente por último también nos dijeron nos dejaron la opción de igual que hace ya un par de años en la otra city 5 nos enseñaron una serie de bocetos en el cual pues podríamos seleccionar la nave que queremos que es que desarrollen la siguiente entre una nave exploradora un vehículo de tierra un vehículo estilo moto flotante con un estilo muy sean por cierto o una nave bombardera entonces eso si queréis podéis votar que cuál es la que esperáis que desarrollen por último nos enseñaron una foto borrosa de una de las naves que ya que ya se supone que debería de estar hecha pero bueno que está ahí a punto de salir que soy una nave de refinería así que bueno pues ahí está y con esto se termina se terminaría este este panel y bueno con lo que está por venir voy a hacer una mega resumen extremo por ejemplo el siguiente panel habló de gen 12 y vulcan que viene a ser la tecnología de renderizado lo que va a usar estar dicen en lugar de direct 3d o cualquiera de estos no la cuestión es que vulcan o gen 12 que ser como ellos lo van a implementar es muy capaz de mejorar el rendimiento para todos haciendo que el juego sea mucho más liviano a la hora de que nuestro procesador sea capaz de moverlo de generarlo nuestra cpu nuestra gpu y en general todo no bueno pues han habido mejoras han habido mejoras importantes en cuanto a su implementación y no va a estar completo completísimo dentro de poco porque va a ir por oleadas pero si lo vamos a acabar teniendo relativamente pronto de hecho ya tienen todas las piezas prácticamente listas para empezar a implementar por ejemplo toda la iluminación y todo el tema de la niebla ya es pasa por vulcan y para otras piezas no están ahora mismo trabajando para empezar esa implementación en cualquier caso y mirando al futuro bueno pues dicen que eventualmente cuando llegue el momento todos usaremos este este gen 12 vulcan que al principio será será algo opcional en plan puedes usarlo no y por último será obligatorio porque es esto y porque lo hacen así bueno pues que hay un pequeño pequeñísimo porcentaje de personas que todavía no pueden no son capaces de gestionar esto a lo cual lo aprovecharon para recordarnos que si actualizáis los drivers de la tarjeta mejor así que bueno pues ahí se queda la cosa de esto no voy a decir nada más si queréis saber más cuando saque el vídeo de bueno el vídeo de esta ponencia pues ya hablaremos ya ya a tope el siguiente panel habla nada más y nada menos que cómo se crea un planeta y de la tecnología planetaria que tienen actualmente la cual bueno pues ha evolucionado muchísimo desde el principio del todo pero no tanto desde la última vez que hablamos de este mismo tema así que bueno pues para haceros un resumen del resumen estamos están jugando con la diversificación completa de bueno cuando sueltan o cuando visten un planeta tiene varias capas estas varias capas tienen que tener cierto sentido y a esto me refiero que la primera capa de tierra después grava después piedras después vegetación después lo que es árboles después y toda y también esto va a depender de si están a más altura menos altura en una zona más húmeda menos húmeda y el programa automáticamente gestionará el verdor o la falta de intensidad de verde en una planta pues pues si de uno y diréis que estás hablando a nubis que te estás liando a ver si coges una planta la lleváis a una zona de clima seco con muy poca humedad pues el propio programa ya la pondrá directamente con una tonalidad amarillenta no como si estuviera seca totalmente diferente que si está en una zona lluviosa y con alta humedad pues esto la idea es que todo esto aunque ellos visten los planetas muchas veces a mano también que se hace de manera automática de manera que les ahorra ellos muchos tiempo etcétera aparte de esto algo muy interesante ríos de los ríos ya están prácticamente terminados y esto aunque parezca que no pero es importante bueno han terminado los ríos y con todo lo que ello conlleva alrededor del río hablando de plantas etcétera todos los objetos que encontraremos alrededor de un río esto bueno pues por supuesto en este río lo pueden poner pues de los colores que quieran de la densidad que quieran que corran la velocidad que quieran etcétera por último ultimísimo nos enseñaron la herramienta que utilizan ellos para crear un puesto espacial de estos de este colonial y tipo de colonia lista no que hemos estado hablando hace un segundo que es el que encontraremos en pairo y prácticamente bueno pues como cualquier juego estilo age of empires star craft o cualquiera de estos son mueven no los edificios los van colocando el suelo se va a poner se va allanando y directamente pues van creando ese puesto espacial a lo cual y lo más interesante de esto es que algo así llegará a las manos de los jugadores en el futuro y para que nosotros hagamos nuestros propios puestos espaciales lo cual pues era una auténtica locura cuando llegue no sé cuándo pero cuando llegue así que bueno y hasta aquí pues este panel una vez más os comento que bueno ya lo sacaré y hablaremos de él detenidamente pasamos al siguiente panel que es el server machine y el estado de la persistencia el cual es terriblemente técnico y va a ser va a ser complicado cuando os lo traiga me voy a hinchar de reír nada más que haciéndolo bueno ya os voy a hacer el como hasta ahora muy 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 resumido veamos el server machine trata de que los diferentes servidores que estén funcionando a la vez sean capaces de gestionar a todos los jugadores y si hay cinco jugadores en una zona pues eso lo puede gestionar un solo servidor pero si hay 50 pues quizás ya tenga que acudir más de un servidor a gestionar esa misma zona esto genera problemas de entre entre los propios servidores de autoridad quién es el servidor que manda quién es el que tiene la batuta y dice esto es así y no asado y bueno pues esto es una cuestión de código y ahí no vamos a entrar ahora mismo pero básicamente lo que están haciendo es con ya han avanzado bastante pero bastante bastante en cuanto a lo cómo funcionaría este server machine y nos van a entregar dentro de muy 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 poquito una versión light de cómo funcionaría este de un server machine la idea de todo esto es que en la primera versión que nos van a lanzar no va a ser la final evidentemente va a ser una versión bueno intermedia hasta a lo que ellos quieren conseguir básicamente porque aún tienen cosas que arreglar ya los han querido aclarar no han dicho cuándo por supuesto ya sabes cómo va esto pero muy probablemente mi apuesta es que para al final para finales de año vamos a tener esta primera versión en cualquier caso aparte de esto también hablaron un poco de él hay que bueno en el estado de la persistencia no este estado pues ha avanzado antiguamente era como el hay caché no este que estuvieron hablando durante mucho tiempo y bueno después se dieron cuenta que el graphic flow en plano el propio programa mediante su propio sistema interno que funciona mejor con gráficos que con una base de datos estricta bueno pues nos enseñan un poco cómo se me cómo se memoriza todo esto y que cómo funciona el tema de los contenedores que contiene cada cosa no etcétera no básicamente es muy 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 resumido por ejemplo el sistema stanton es un contenedor que a su vez tiene diferentes contenedores que serían cada uno de los planetas harston oraison tal bueno están ya todos repartidos vale el planeta harston pues tiene harston y sus lunas pues cada planeta tiene un contenedor después te metes en una en una de las lunas y esa luna tiene varios contenedores que podrían ser los diferentes puestos espaciales y si tu nave está ahí pues tu nave pues también es un contenedor que a su vez contiene armas equipo piezas que una pieza puede contener otra pieza al final así no la cuestión es que nos explican un poquito más detenidamente cómo funciona y cuando ya haga la traducción del vídeo pues os lo enseñaré con mucha paciencia cómo va cada cosa el siguiente equipo que habla bueno pues habla de el sonido en el espacio básicamente esta es una charla que duró bastante pero que no encontré una gran cantidad de información útil quizás me equivoqué quizás me equivoqué después cuando os entregue esta ponencia traducida ya la veremos básicamente en lo que nos comentan es que el sistema clásico de sonido en un juego es tener memorizados estos sonidos dejarlos en memoria y cuando bueno de ejemplo disparas un gatillo pues es esa acción un gatillo de una pistola esa acción llama ese sonido que ya tienes en memoria y lo aplica etcétera no bueno la cuestión es que esto puede ser un problema gigante en star citizen ya que hay cientos y cientos de sonidos a la vez en un en el mismo sitio y los tuyos y los de al lado y los de todo el mundo y los de los jugadores y los de todo entonces bueno pues se utilizan un nuevo programa que se llama claudius y este programa bueno es que es capaz de llamar esos sonidos de manera inteligente justo en el momento para que sean usados pero no están cargados en memoria algo a este ser como el resumen del resumen ya os digo de manera que bueno la verdad es que ganan sobre todo tiempo ganan rendimiento no en general y con esto bueno pues evidentemente es un beneficio para todos una vez más os traeré esta traducción y ya lo veremos más detenidamente por último pero definitivamente no menos importante estaría la última charla que sería systemic gameplay el juego sistémico no y bueno pues lo que está por venir un poquito no lo cual nos hacen una introducción tal y cual nos hablan de ese inventario localizado de este a partir de ahora los gameplays que ya podremos coger y recoger lo que hemos de por ejemplo hemos matado a alguien y cogemos su armadura nos la ponemos y tenemos unos espacios limitados o su arma pues lo que podamos llevar encima nada nada de esos inventarios infinitos que ahora ya en la 315 pues se termina también se habla un poco de la carga fisicalizada y de los tiempos de carga y descargas que se necesitarán que también hacer esa carga fisicalizada cuando estás cogiendo la carga de otra nave bueno pues tiene que merecer la pena no entonces bueno pues también aumenta no ese beneficio bueno hablando un poquito de esto cuando hablemos en el vídeo ya os lo contaré mucho más detenidamente también hablaron un poco de reputación nada que no sepamos ya por último bueno también hablaron de nine tales jamptown y xenothred y todas estas últimas eventos no que hemos jugado bien perfecto después en cuanto al quantum que si no lo sabéis es una simulación en vivo que ocurre detrás de las cámaras por así decirlo hecha por npcs npcs que no tienen un cuerpo físico sólo solamente son simulaciones de npcs que básicamente tienen una vida entre comillas no estos npcs se diferencian en tres grupos los buenos que son los policías los malos que son los piratas y los trabajadores que son los pringados digo los trabajadores entonces pues hay una especie de equilibrio en el que bueno cuando los trabajadores van a por ejemplo un planeta o hacer minería pues empiezan a sacar beneficios los piratas se acercan y empiezan a darle por saco a los mineros y los mineros empiezan a poner en anuncios de hoy en necesito ayuda entonces pues los jugadores podrían ir y ayudar y después también podría la propia policía acudir de manera que se genera una especie de equilibrio y un gameplay no esto bueno pues después tendría un impacto dentro del juego y este impacto se traduciría en cómo suben o bajan los precios o como este tipo de cosas por ejemplo si en un planeta en concreto en el que se produce en el que ellos se digamos que tenemos acero a hierro de allí empiezan a ver mucho mucho muchos 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 piratas la cantidad de ese material bajaría al bajarse los precios suben por lo tanto tú dirías rápidamente tú vas a comprar algo y resulta que está más caro pues por esto el mismo entonces bueno pues este este tipo de dinamismo no es lo que es lo que se busca qué mejoras se han hecho con respecto a lo último bueno pues sabemos qué siguen trabajando en más o menos lo mismo si os digo os voy a decir la verdad no han dicho nada nuevo que digas wow este esto es impresionante en cualquier caso si revisáis rápidamente el progress tracker este el roadmap podemos ver que la simulación quantum no está planteada que esté terminada por lo menos hasta junio de 2022 terminada e implementada en el juego se entiende no porque la idea la idea y el programa y ya está hecho lo único que tienen que hacer es implementar el juego en tiempo real que obtengamos antes de esto una visión o una bueno una especie de prueba parcial o un tier one no como siempre bueno pues podría ser podría ser pero bueno no vamos a a decir nada más al respecto y con esto pues se terminaría la cita en con ya después de esto pues llegaría a cristo ver y diría pues ya hemos terminado espero que os haya gustado me piro chao pecado y ya no dijo nada más bien chicos pues esta ha sido la situación con éste son el resumen del resumen de todo lo de cada uno de estos paneles como como digo y he dicho y vuelvo a insistir vamos a hablar más detenidamente de cada uno de ellos y ya comentaremos qué os parece mi opinión personal bueno pues como ya sabéis y si no sabéis os lo digo este hicimos esta retransmisión en directo junto a arieneo y cuerdas en sus canales se hizo una multi streaming en cada uno de ellos y aparte de ello estuvo también con nosotros snake eyes y también bisel red no como como bueno y por supuesto marcel marcel y yo como parte de melancar en general fue una retransmisión más o menos divertida el principio no cuando empezamos a ver está este gameplay no que está ahora mismo empezamos a disfrutar de los pequeños detalles que ya hablaremos más tranquilamente de ello en otros vídeos y todo es este tipo está todas estas cosas a medida que los paneles fueron que haciéndose cada vez más técnicos y a la vez nos ofrecían menos información visual y menos novedades cada vez el ánimo ha ido cayendo poco a poco mientras nos auto convencíamos de que al final bueno al final íbamos a tener ahí un sorpresón y de que bueno iba a ser increíble este gameplay que fue es lo que vimos al principio pues al final del todo tendríamos otro gameplay mucho mejor no como ya han pasado como suele pasar en las otras si dicen con y este gameplay nunca llegó bueno en cuanto a escuadrón 42 la realidad es que en la cit en con prácticamente nunca se ha hablado de escuadrón 42 cuando descubre 42 sabemos que hay novedades a veces a final de año y ya está así que no tenían por qué decir nada de escuadrón 42 así que efectivamente no lo hicieron lo cual bueno pues no quita que nos moleste porque bueno a mí me gustaría saber un poquito cómo van no quiero saber la historia no quiero saber nada no yo lo que quiero que me digan es bueno progresamos adecuadamente y con eso me hubiera quedado contento pero bueno ahí estamos qué más no hubo ese vídeo final no hubo novedad y poco más quitando esto la sensación generalizada de nuestro aire no nuestro estamos y peados al principio estábamos todos yo más que nadie tengo que decir pero efectivamente esto cayó en picado y bueno el resumen final todos todo nuestro público 400 personas la media es que la citizen con se merece un 3 o un 4 como mucho si me aprietas así que bueno esto es esto es como lo vivimos en el momento después bueno pues ya analizaremos poco a poco los resultados y ya lo veremos también hay que decir que solamente en el día de la citizen con se el grupo cignó ganó más de un millón de dólares o sea que bueno mal no les ha ido convirtiéndose una vez más en uno de estos meses que más se ha cobrado que los meses anteriores de los años anteriores no sé si me explicado bien este mismo mes el año pasado pues ha cobrado más este así que bueno pues mal no les ha ido así que bueno espero la verdad es que espero que me comentéis vuestra percepción de todo el asunto que os parece ahí en los comentarios por favor os animo a que a que no vomitéis vuestro vuestra bilis lo que quiero es un comentario con sentidos no vengáis a estar si dice no saldrá nunca esto es humo esto y lo otro eso ya me lo sé ya me lo sé ahorráos lo quiero un comentario de caballeros y dicho esto pues yo creo que está ahí está esta especie de resumen del resumen de la citizen con toca su fin con esto me despido os animo a que respondáis como he comentado suscribiros si no estáis suscrito al canal y bueno y poquito más chicos nos vemos en los próximos vídeos que esta semana va a ser una semana loca nos vemos en estos próximos vídeos chao y